con el contraataque y ahí a la orden del día la velocidad yo creo que se equivoca obviamente bien el remate al arco abajo Wilber Hernández en dos tiempos se quedó con ella y sabes por qué porque la y sobre todo que Firpo está ganando el partido no le conviene tampoco meterse en esos problemas sobre todo que tiene cinco amonestados en cancha seis amonestados en cancha acá la pelota va con Ariel Escobar lanza buena pelota para Tereso Benítez la agarró bien ahora lo que no se no que no 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 no